muy buena gente bienvenidos a supercargo vamos a empezar a hacer la prefabesta del supercarguero en la prefabesta que tengo hecha por mí y bueno hicimos el primer vídeo hace un tiempo como nos pusimos de personaje al nivel 300 como saquemos el armamento y tal todo lo que tenemos vale todo el equipo al tope y hoy vamos a ponernos vamos a ponernos vamos a poner el modo dios vamos a retrasar el tiempo hasta por ejemplo a 5 de la mañana del día 1 y nos quitamos el modo dios nos activamos activamos también el menú creativo y ya estaríamos vale ha avanzado tanto el tiempo desde el vídeo que está haciendo algunas pruebas algunas incursiones por mi cuenta de hecho ya veis aquí pues que hay varios zombies muertos pero bueno subió avanzando y va viendo que había zonas que no podías grabar local tiene que grabarlo hoy otra vez digamos no porque las otras veces pues como que no me gustaba como quedaba se solapaban muchos muchas zonas de zombies no sé no me gustaba no era una partida dinámica no nos como más la cabeza vamos al lío vamos a abrir unos stacks de balas vamos a abrir esto el mazo de armaduras estará bien porque he estado probando un poco bueno podríamos darle una reparación pero para que están esto va a ser que no ya os digo he estado haciendo varias incursiones y si se lo iba haciendo pues había cosas que no me gustaban sobre todo el tema de spawn de zombies no me gustaba como quedaban había zonas en las que se juntaban muchos mucho me refiero que se juntaban varias salas parte de arriba de abajo entonces era un poco caótico no no tenía la fluidez que yo quería vamos a ver vamos a ir jugando a poco a poco viendo sobre todo por mi parte pues posibles fallos que tenga la prefab vale de estructura, diseño, el tema de respawn de los zombies los grupos que salen la estabilidad importante en esta prefab la estabilidad porque al ser un barco y haberlo querido hacer con la quilla tan pronunciada pues me pasa eso que pierdo muchísima estabilidad de estos que jugaba mucho con los bloques de acuerdo esto de aquí sí que me fijé que tengo que modificar estos túneles hacerlos un pelín más anchos no por mí sino por por los zombies ya me dice el por qué vale vamos a ponernos esto me tiene que haberme sacado unos molotov aquí hay muchas trampas hay muchas trampas hay muchas trampas no es tan muerto no no sé si es mejor matarlo con los zombies porque hay tanto joder no le he dado listo vale no tenemos tenemos un poco de garro solo vale que tengo un poco de la garganta seca bueno yo como ya me lo conozco sobre todo las trampas hay algunas que no podré ocultaron las sí que las modificaré cuando sí que las modificaré cuando cuando ponga la versión completa porque esto no será la versión completa voy a meterme una venta para quitarme el del carro ese al menos bajarle el tiempo vale vamos a ver pues esto es lo que tenemos aquí por delante el barco vale he quedado muchos problemas de estabilidad y tal pero bueno lo que he jugado luego me he hecho un par de tientos rápidos y no he visto ningún punto crítico habrá que hacer varias pruebas antes de subirlo a nexus pero vamos para allá espero que a jackster le guste que ya la me ha comentado ahí que le ha gustado el las otras dos que tengo casa blanca y el barrio veis aquí por ejemplo no está mal esta zona el tema de spawn pero quizás atabalan mucho al inicio y ahora por ejemplo pasa demasiado tranquilo aquí entonces aquí tengo que dar una vuelta a este trozo a ver vamos a coger la ballesta y aquí bueno ni cada uno que elija el camino que quiera yo voy a ir por el que tengo yo marcado y 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 esto hay que hacerle un poco más ágil el acceso a zombies continuamos aquí bueno he puesto que los grupos de zombies sean más genéricos no hay ya tantos grupos de efectíficos de zombies ferales o irradiados y que los hay hay grupos que ya están confirmados así que sean todos ferales o irradiados igual que hay grupos de zombies que serán pasivos me refiero o sea pasivos activos que ataquen por el ruido otro grupo de zombies que atacan por porque si una vez que estéis en su zona de spawning automáticamente atacarán aunque vayáis en sigilo se activarán entonces es eso vale porque si alguna vez veis que vais a hacer una prefab sobre todo mías es decir oye pero si voy con el sigilo a tope no se que como que se ha enterado de ese zombie porque ese grupo de zombies seguramente el sigilo se la sople o sea se activan por imaginaos que ese zombie que haya ahí su área de actuación es desde estos cajones para delante hay que decir que una vez que pase de aquí ya se activaría vale da igual el sigilo que tuviera en este caso no está configurado así entonces no le pasa nada esto no me digáis lo que es no tengo ni idea lo que es debe ser algo del bloque de misión no tengo muy claro lo que es al principio no afecta a nada vale creo que es porque la vfap es tan larga que es como la misión la divide en dos en dos secciones tampoco te lo puedo asegurar esto es por ejemplo toda esta zona de aquí abajo la otra vez que quise grabar esto después de crear el tutorial aquel se activaba todo vale se activaban los zombies desde el inicio pero teniendo hasta el final y entonces era injugable yo creo que estos de aquí pueden que sean de la parte de arriba puede que sean de los contenedores para que no lo conozcan antes que he nombrado a jack steller jack steller es el creador de un montón de de bots y entre ellos de mi favorito revenhar así que un saludo para él y para stallion stallion desden también que me ha llevado mucho en que hay que configurar estas cosas ¡oh! mi primera guardia ¡oh! mi primera guardia ... Madre mía, esta explotando cosas, me interesa que exploten cosas porque así veo mejor la estabilidad Bueno, estamos a punto de llegar al pasillo final, justo aquí hay un poli ¡Oye! ¡Joder! Aquí hay unos zombies que pasan por las tuvieras esas bien sin romperlas, se agachan y saltan, pero hay otros que se ve que les cuesta, tío De todas formas les tengo que dar un vistazo a eso A ver cómo lo hago para que no se me queden así atrancados, la verdad es que espacio tienen, tío, no sé por qué no... Igual esto porque es una placa, igual les está perjudicando el paso, pero no sé Mira de qué manera soluciono los pasillos, sobre todo para los zombies, ¿vale? Yo lo que busco es que los zombies tengan el camino lo más fácil posible hacia el play El objetivo aquí es que el... ¡Putear el problema! Para que nos entendamos Que el jugador se cague, tío Que diga, madre mía ¿Veis? Aquí hay otro Entonces yo creo que puede ser la placa de arriba Haré una prueba sin la placa Luego se ve que sería como buggeas con este de aquí Entonces... Tengo que mirar a ver esto Cómo lo hago Cómo lo hago Debería de haberme ir a buscar unos molotov Ahí hay unos pocos Vamos a lanzar un molotov para allí Me ha caído uno al suelo Este vídeo... no sé Yo lo voy a... Voy a ir grabando más o menos capítulos de media hora Lo que yo vaya viendo Y ir haciendo cortes Yo creo que harán falta tres o cuatro capítulos seguro para... Vamos a terminar... Una cosa buena que tienen las tuberías Es que... Cuando tú estás apuntando a un... A un ángulo Con una enquinación Pues el zombi igual te está subiendo por ahí Y se te agacha O se te sube Y te la llevas Voy a meterme una vitamina Que me da cuenta que estoy ahí Bueno, todos esos ya encontrarán su camino hacia nosotros ¿Veis? Aquí tenemos otra parte Es como si estuviera dividida en tres... En tres secciones la... Esto debe ser algo de... Uy, ¿y esto por qué está roto? Supongo que porque habrá explotado... Algún bidón Claro, aquí había un montón de bidones Y han debido de explotar Ok... Bueno, esto es lo que hacía... Uy, esta llave... No lo va... No lo va... Es verdad... Coño... Coño... Hostia... Esto no tendría que... Que estar aquí, ¿no? Tengo que mirarlo porque yo... Creo que lo había quitado Ay, esto tampoco... O sea, no se ha llegado a actualizar No se ha llegado a actualizar Vale Vale... 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 no pasa nada, se puede actualizar en teoría empezando la misión se debe actualizar o pulsando la consola con él con el modo dios activado escribes CR, le das al enter y debería actualizarse toda la prefapa como tengamos la última vez. Esto también lo había eliminado y pero bueno no me preocupaba de todas estas cosas son estéticas todavía me queda bastante por hacer por ejemplo el tema de los contenedores lo que más ando buscando es estabilidad y que y que el grupo de los zombies estén bien tampoco va este botón así ya he regalado ¿están aquí? no, están arriba lo peor de tener los zombies ahí golpeando es que no sabemos dónde están nosotros he puesto aquí estas luces para saber que aquí hay interruptores ahora se activan los fuegos ese fuego aquí me falta una pintura nos llevamos más o menos aquí un minuto y y y y ah 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 que viene alguien de verde wow, hay una explosión, tío vale, me gustaría saber de dónde viene este grupo me gustaría saber de dónde viene este grupo de militares así que cuando vea que me falta un grupo, me imagino de dónde viene este grupo que hay no, 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 no vale vale pero aquí es una pintura, se me ha colado bueno, pero esta creo que ya la arreglé pero como no está actualizado por eso se ve así no 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 De O sea, no hay Aquí se me ha olvidado colocar un Ya está aquí la mosca, tío En serio, no me lo puedo creer Pues voy a tener que hacer una pausa Para matarla, tío Ok 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 Bueno, no sé si la he matado o no Pero Es que se me metía la cara Bueno, aquí este truco también Por dicho está mal No me desactiva el fuego de aquí Ya lo miraremos Aquí también se usa con alguna pintura De todas formas cuando acabemos la prefab, la misión Antes de nada Me colocaré en un punto Y os explicaré cómo funciona el comando CR, ¿vale? Para que veáis si se actualiza con eso, ¿no? Debía haberlo hecho activar la misión, a ver Bueno, este sí que funciona Tampoco creo que está aquí otra vez, tío Es que se me tira la cara, tío La mosca, ¿sabes? Es que se me tira en la cara, tío Es que este por aquí se pone... No, no Es que se pega en la cara, tío Uy, se me ha quedado un zombie Uy, to la boca A ver Continúa Voy a tener que hacer el corte solo por la mosca, tío Es que tiene cojones la cosa Mírala, aquí está Ah, te pillé Lo tomé por culo, cabrona Venga, seguimos Esto no vi ni a cortar Vale A ver El rifle Vamos a ver un saletazo aquí Vale Que al llevar la armadura de acero El sigilo, bueno Bueno, el ruido, pues el basto Madre bestia, pero Es que con lo que nos espera por delante Prefería llevar Armadura a cambio de sigilo Generalizamos el sigilo También un poco de... O mucho de velocidad Pero... Nos ahorramos ahí Va, esto también funciona Vale Aquí debería haber una puerta doble Esta puerta debería de ser doble Como esta que hay aquí No sé por qué he puesto una simple Yo creo que se me ha colado Esto debería haber un poco ahí Esto me la estoy tomando notas No sé qué quedaría Bueno, lootearía Sabéis que le voy a lootear nada Vale No me interesa nada el loot No me interesa testear la prefab Que me he dicho Pues si alguien se pregunta Como en el día 1 Tengo todo este equipo Soy nivel 300 Pues que será que hay un vídeo Vale Que explico como lo he hecho Tengo el menú creativo He usado unos comandos de consola Para poner el personaje al tope Con todo lo que puedo Para poder... ¿Veis? Aquí también Esto está pintado en blanco hasta aquí Y aquí no se ha actualizado Vale Ok Aquí tenemos ya los vestuarios Las puertas Las tengo todas bloqueadas La que no está rota Está bloqueada ¿Por qué? Porque en la actualización De la alfa 21 Como sabéis Se puede disparar A través de las puertas Una vez que está abujero Entonces Una de dos O desbloqueas la puerta Tú y la cierras O te jodes Te pones aquí algo Para Para que los zombies no te vengan Por eso están Algunas bloqueadas Y otras rotas ¿Vale? Directamente no hay En estas alas Yo creo que faltan De aquí De aquí han venido zombies De alguna manera Estos zombies De estas alas Se han activado Y han venido por aquí Vale Vale Bueno a ver Llevamos No me da Bueno voy a dejarlo aquí Voy a dejar el primer capítulo Del supercargo aquí ¿Vale? Y voy a seguir grabando Y ya nos vemos En el próximo Venga Gracias a todos Si os gusta Pues dejarle un like Y comentármelo Aunque no lo hace nadie Pero bueno Gracias a todos Gracias a todos